Muy buenos días a todos, estamos directamente desde el ron, lamentablemente el juego de los Yankees, los Red Sox de la 1 de la tarde ha sido suspendido por la lluvia, pero mañana Red Sox Yankees, y ahora le dejamos al número 1, Bulburi Yoda, Yoda. Efectivamente muy buenos días a todos del equipo de los Yankees, está suspendido, pero mañana los fanáticos del equipo número 1 de los Yankees tendremos el juego, bendito sea Dios. Agradecido a la gerencia de los Yankees, dijeron que van a suspenderse, saludos para Marshall en torno del hombre, para los hijos de mi jefe Selena Pérez, Anthony Pérez, y Genesis Pérez en el Brawl, Rafael Pérez. Efectivamente ha sido suspendido a todos los fanáticos del béisbol de la grande liga, la MLB. Y mañana comenzamos el primer juego, Yankees, Red Sox en el Yankee interior, que pasen un feliz día, bye bye.